Por otra parte, la empresa CEMEX, en coordinación con la Embajada de México en El Salvador y la Cámara Salvadoreña Mexicana de Comercio, llevaron a cabo la conferencia magistral sobre los desafíos que enfrentan los países en relación a los movimientos telúricos. Desafíos sísmicos, una experiencia en común, fue el título del foro que se desarrolló con el fin de intercambiar experiencias entre México y El Salvador en materia de tecnologías, innovación en construcción y capacitación en primeros auxilios. Este tipo de eventos, por ejemplo, es importantísimo porque se está en la búsqueda de nuevas tecnologías que nos permitan que sean menos costosas y más efectivas para proteger vidas. Lo fundamental es que una edificación se dañe pero que no colapse y entonces permita la evacuación de las personas. Muy importante para la vida de los salvadoreños, para la industria de la construcción de Salvador y obviamente para la vida de los seres humanos. Estamos hablando de eventos que tratan de prevenir, mejorando la construcción, mejorando el uso del suelo, que las construcciones estén bien hechas y que las casas de muchos por su pobreza a veces no se construyen en márgenes de ríos. Meléndez detalló los principales aspectos en los que se debe trabajar para reducir los niveles de vulnerabilidad ante sismos y terremotos. El primero, todavía tenemos muchas viviendas de adobe, que esas no son sismos resistentes. El segundo aspecto es que tenemos la cultura de construir sin permisos y entonces, claro, eso nos pone en una situación de riesgo e incluso reformar las estructuras también sin pedir permiso. Hay un tercer problema grave que es que muchas veces no se tiene la honestidad en respetar los diseños y los materiales que se tienen. Se necesita ser muy firme en lo que es la supervisión de las obras. Otro de los aspectos que se debe considerar es la actualización de los códigos de construcción y la incorporación de nuevas tecnologías en arquitectura e ingeniería. Esto es muy importante porque en un sismo el 90% de las víctimas las rescata la misma población y en la medida en que estemos con más gente capacitada de cómo tratar a un lesionado, pues estamos mejor preparados. Yo creo que son tres brigadas o tres aspectos en los que hay que capacitarse. Uno es en la evacuación, que incluye ver las zonas de menor riesgo, cómo vamos a evacuar, qué debemos hacer en caso de un sismo o algún otro agente perturbador, sea lluvia, inundaciones, deslaves, volcán, ceniza, etc. Otro es prevención y combate de incendios. Y el otro es primeros auxilios, que realmente es primer respondiente. No es general médicos, no es general personal muy especializado, pero tener los conocimientos básicos para una hemorragia, una fractura, cómo tratarla o cómo ponerlo en un lugar seguro. De acuerdo con el Director Nacional de Protección Civil, se han realizado más de 3.700 inspecciones en igual número de edificaciones. Asimismo, se han capacitado de forma continua a las brigadas de primeros auxilios. Nosotros los reglamentos los vamos actualizando, sobre todo después de estos fenómenos, después de 1985 se vio afectado fuertemente el reglamento, se actualizó, y que si uno va siguiendo esos lineamientos, las estructuras deben de comportarse adecuadamente. Bueno, primero un buen diseño, buenos materiales, control de calidad y una buena construcción. Eso es fundamental para el diseño sísmico. Esta actividad se llevó a cabo en el marco del 32º aniversario del terremoto que sacudió a El Salvador el 10 de octubre de 1986. Con una magnitud de 7.5 grados, el movimiento telúrico dejó daños irreparables en las edificaciones, principalmente en la ciudad de San Salvador. Fueron al menos 1.500 personas fallecidas y 200.000 damnificadas. Fueron al menos 1.500 personas fallecidas y 200.000 damnificadas. Fueron al menos 1.500 personas fallecidas. Fueron al menos 1.500 personas fallecidas. Fueron al menos 1.500 personas fallecidas.